Muy buenos días, hermanos y hermanas de toda América. Me molesta como paraguayo y latinoamericano que soy que haya hoy en día la juventud diga colprolalia, lenguaje procedente de los crementos que se despeican al ir al inodoro. Me molesta que ese lenguaje muy frecuentemente utilizado en la jerga carcelaria se imponga en varias élites latinoamericanas, no solo de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Saben que me estoy refiriendo al lenguaje grosero que se utiliza en todo el marco sur. Dos campañas me llamaron mucho la atención, muy poderosamente la atención. La de Televisión Nacional de Chile, que era hablada por Leoporta, que exhortaba que la boca es un alma del cuerpo útil y no va a ofender. Y la de Monkey Hatch, que promueve un estado norteamericano sin los seguidos, para que nos respetemos. Y me parece hoy llamativo, para generalizar este breve, pero claro mensaje, el de Ana María Polo, un mensaje que me ha conmovido de sobremanera. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete, para que lo respeten, que Dios nos ampare y nos siga empanando. Muchas gracias, que Dios bendiga a toda Latinoamérica. Mil gracias.